Desafinado Todos tienen un oído igual al suyo Yo apenas poseo el que Dios me dio Si usted insiste con clasificar Mi comportamiento de antimusical Yo mismo mintiendo debo argumentar Que esto es Bossa Nova Que esto es muy natural Lo que usted no sabe y ni siquiera presiente Que los desafinados también tienen corazón La fotografié a usted en mi Rolly Flex Y revelóse su enorme ingratitud No podrás hablar solo así de mi amor Este es el mayor que usted puede encontrar Yo, usted con su musiquita Olvidó lo principal Que en el pecho de los desafinados En el fondo del pecho Late callado Que en el pecho de los desafinados También late un corazón Que en el pecho de los desafinados La fruta de los desafinados Otra El pecho de los desafinados